a San José. Queridos hermanos, hoy hoy hacemos el día tres de nuestra consagración a San José. El día de hoy el tema es esposo de la madre de Dios. Esposo de la madre de Dios, el diecinueve de marzo, la iglesia celebra la solemnidad de San José, pero lo hacemos por referencia a que él es el esposo de la Santísima Virgen María. De hecho, la vida entera de San José se define en relación a los demás. Él es el padre terrenal de Jesús, el esposo de María. La festividad celebra su fidelidad y valentía para cumplir con cada uno de sus obligaciones. Mientras algunos gritan su propia virtud a los cuatro vientos en los medios sociales, San José es más que el eslogan ese de Dios do it de Nike. Él simplemente lo hace. Él es la gran contraparte de las obsesiones modernas sobre la autonomía. San José es el hombre que silencioso que actúa y sus acciones están orientadas a la voluntad de Dios. Cualquiera que haya sido la visión que él tenía de su propia vida, ésta se alteró de forma radical la noche en la que el ángel se le apareció en un sueño. José, descendiente de David, no tengas reparo en convivir con María, tu esposa, pues el hijo que ha concebido es por la acción del Espíritu Santo. Y cuando dé a luz a su hijo, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, del 20 al 21. Después de la visión, se nos ha dicho que cuando José se levantó, hizo lo que el ángel le pidió. Mateo capítulo 1, versículos del 20 al 22 y el 24. José, que llegó a considerar la vida sin María, ahora ve que ser el esposo de María y crear a un niño que no es suyo biológicamente, es su futuro. Jesús es el hijo de Dios y la segunda persona de la Trinidad. María es la madre de Dios y la madre de la iglesia. Y a José, se le recuerda con relación a ellos. La grandeza de José radica en su disposición para permitir que María y Jesús fueran lo que tenían que ser. Al igual que Juan el Bautista, él se hace pequeño para que ellos puedan hacerse grandes. San José, ora por para que pueda imitar tu generosidad y dejar a un lado mis propias ambiciones por la voluntad de Dios, para que tú te hagas grande y yo pequeño. Ahora vamos a rezar la letanía de San José en esta parte de lo que es el proceso. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos con tu gracia. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Perdiente Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Sé fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de vírgenes, ruega por nosotros. Pilar de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la santa iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos con tu gracia, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros, Señor. Lo hizo Señor de su casa y príncipe de todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser el esposo de tu Santísima Madre. Concédenos el favor de tenerlo como nuestro intercesor en el cielo y al que veneramos como nuestro protector en la tierra. Tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, como todos los días de la consagración, tenemos un pequeño reto espiritual diario. Y el día de hoy consiste en examinar qué tan dispuestos estamos para dejar a un lado nuestros propios planes y ambiciones. Y así, como San José, busquemos de una manera silenciosa atender primero las necesidades de los demás. Queridos hermanos, con esto cerramos el día 3 de nuestra consagración. Yo los sigo convidando para que pasen la voz acerca de este ejercicio. Si se han perdido los primeros días, háganlo si se pierde uno. Luego lo pueden hacer. La idea es de que los esperamos el viernes aquí dentro de la parroquia para hacer nuestra consagración todos en comunidad. Que Dios nos siga bendiciendo y nos vemos la siguiente.